Voy a proceder a hacerle refuerzos. ¿De qué forma? Muy sencillo. En estos laterales voy a poner uno atravesado aquí y otro en la parte de abajo. En ese de allí exactamente lo mismo. Y en los de atrás prácticamente, si tengo ganas, haré exactamente lo mismo. Uno allí y otro abajo. Y en ese lado igual, uno abajo y otro aquí. ¿Y luego qué haré? Porque esta ya es la parte de delante y obviamente alante cuanto más despejado mucho mejor. Pero es cierto que hay que arreglar un par de cositas. Bueno, como aquí va a ir una tabla, por esta parte puesto que esta es la base, porque aquí apoyará el filtro y todo lo que pueda guardar, voy a poner los refuerzos a la parte de arriba. Así que pondré uno allí abajo y otro allí. Que veo que queda muy mal y no es lo que quiero, pues simplemente pondré otro tubo soldado con varios puntos y aquí entero. Y ya está. ¿Vale? Así de esta forma se le daría mucha sujeción a la parte de arriba. Porque doblar un tubo puede resultar fácil, pero doblar dos tubos a la vez, eso ya sí que no se dobla. Así que nada, voy a echar medidas y ya veo al final a ver qué es lo que voy haciendo. Bueno, bueno, pues así va quedando. Estoy ya rematando la parte que viene al frente, que es esta de aquí. Esta es la que más se va a ver, esta esquina de aquí hacia allá, con lo cual estoy repasando un poco todas las soldaduras para que luego en el pintado quede bien, viendo a ver si hay alguna grieta, como aquí por ejemplo, aquí hay una grieta, así que nada, esto se resuelve otro poco y se queda, vamos, perfecto. Aquí también ha salido alguna, pero bueno, poco a poco. Así que nada, ya veis, he puesto al final dos refuerzos nada más, uno en la base, aquí, ¿vale? Para que luego la madera apoye y va a apoyar el filtro y todo, que pesa, tiene su peso. Y esta parte de aquí, para que esto no doble una vez que esté el acuario en esta parte. He soldado todo lo que es el perímetro, salvo por dentro, claro, y le he dado tres puntos de soldadura, tanto en este lado como por abajo. He terminado de rematar ya las soldaduras que me quedaban aquí y ya está, un poquito más. Todo lo demás ya que me queda es pintar. Así que nada, voy a ir tapando todas las soldaduras que quedan y os enseño ya cómo va a quedar finalmente. Ya está terminado. Ya solo queda pintarlo. Así es como queda al final, ¿vale? Esta es la parte delantera, esto es lo que se va a ver, y este lateral también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!